¿Conoces a Merida Braith? Tiene el pelo rojo y el vestido puede ser azul o verde o... Lo que está claro es que la cara y el cuello y el cuerpo pues son de color más o menos naranja. Lo que voy a hacer es coger un cuadrado doblarlo en cuatro para trabajar cuartos porque con dos cuartos vamos a tener la cabeza y el cuello de Merida Braith. Voy a empezar haciendo lo mismo en los dos. Doblo por la mitad doblo una cometa y de aquí voy a dejar esta para el cuello y con esta otra doblando primero este pico hasta donde están los otros dos y doblando esto hacia abajo voy a tener la cabeza. Esta que veis aquí es una cabeza normal y corriente. Le voy a dar pegamento primero a esta pieza y ahora un poco al cuello para que quede así. Bueno, voy a hacerlo un poco rápido los ojos aquí pondríamos los ojos una naricilla una boca vosotros lo vais a hacer mucho mejor porque es que menuda cara esta no se parece a Merida bueno, vamos con el pelo el pelo una cometa uno y dos y aquí lo que voy a hacer es doblar de esta manera ¿lo veis? muy bien le voy a dar un poco de pegamento y ahora lo voy a colocar de este modo y voy a pegar solamente donde estaría la cabeza para que nos deje trabajar tranquilamente ahí lo tenemos ¿y qué hago con esta otra parte? pues doblo porque como el pelo es muy 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 crespo y se mueve mucho y está muy rizado pues voy a doblar así y voy a doblar así que queda muy gracioso estas esquinas las puedo doblar si quiero las puedo curvar puedo jugar con ellas como queráis y ahora vamos con el cuerpo pues otra cometa esto es muy fácil porque todo se hace con cometas doblo doblo también doblo aquí le doy pegamento para cerrar toda la figura y ahora voy a colocar esto de manera lo voy a bajar un poco voy a colocar esto de manera que quede así ¿veis? si lo bajo mucho se ve y si lo subo mucho bueno pues voy a ajustar el cuerpo al cuello ahí lo tenemos primero doy pegamento y ahora bueno lo puedo dar aquí voy a pegarlo así aquí creo que está perfecto muy bien y ahora voy a doblar a lo largo toda la figura queda gracioso y debería sujetarse efectivamente ahí se sujeta ya lo tenemos ¡Gracias!